Hola amigos del Podcast de la Sal, estamos acá con Taylor y una dupla, pero así internacional, a la Raquel y... ¡Jake! ¿Qué pasó con el pelito? Yo te vi. Te necesité. Ya estoy vivo. Te lo dijo de nuevo. Lo que había pasado es que al vernos dijo el chiste. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que repetirlo. Para que quede para el eternidad. Pasando Pascuas. ¿Te cortaste el pelo porque tú querías o porque tú querías? No, yo tenía calor. Ya, yo tenía bastante calor y ella cortó mi pelo. ¿En serio? Sí. Pero ya... Ahora es progreso, ahora es progreso. ¿Siempre cortas el pelo de ella? Yo confío en mi esposa. Hace unos tres años más o menos. No confío en todos. ¿Y la barba también? ¿La barba también? No, ahí no me meto porque me gusta, entonces él tiene que cuidar la barba así. Pero lo que debo hacer probablemente cuando volvemos a casa es cortar mi barba un poco. Es un poco de locura. Está todo un rafanero ella. Justo hemos hablado acerca de papa rellena. ¿En serio? Y cuando como papas rellenas, tengo papa por todos lados. Sí, guardo un poco para más tarde. Qué oriente. Qué oriente. ¿Tú conoces al rey de la papa rellena? Cherry, Cherry. Si vienen a Perú, si están a otro lado, tienen que ir Magdalena, el rey de la papa rellena. Es el buenazo. ¿Qué te pasó ahí? ¿Qué ibas a contar? Una locura. Cuando fuimos... En domingo. Fuimos un domingo después de todos nuestros servicios aquí en la mañana. Fuimos en la tarde, llevamos... Ah, ahora a punto. Hasta Magdalena. Sí, sí. Pero no, estaba tranqui, realmente. O sea, para llegar fue tranqui. Tranqui, para regresar, no. Pero en el mercado, ahí fue otra historia porque... O sea, es domingo, toda la gente está libre. Era una cola enorme. Y nosotros, con mi mamá, con nuestro coche, ¿no? Con Timothy. Súper así ingenuo. Con nuestro coche en el parque Magdalena. O sea, tratando de navegar y empujarlo entre tanta gente. Escúchame, el mercado de Magdalena, para los que no conocen, es... Legendario. O sea, aparte que es legendario, los corredores son súper estrechos. Hay en unos que tienes que pasar casi de costado para poder atravesar los puestos, ¿no? Ya, pero en el mismo coche. Entonces, imagínate. Entonces, pero lo que pasó fue un milagro total. Salió el rey. ¿Qué les pasa? ¡El rey! Y vino caminando, literal. Y acercó a nosotros, nos preguntó, ¿y ustedes están con ese bebé? Sí, estamos con él. Ok, vengan conmigo. No, puede ser. Nos seguimos, seguimos el rey, seguimos el rey, hacia su mesa y todo. Él nos sirvió y fue un milagro total porque nosotros quedamos allá como nunca vamos a pasar. Y la gente probablemente no va a dejarnos. Probablemente nos odiaron un poquito. Porque todos tienen hambre. Pero si el rey lo dice, se hace, pues sí, lo ves, sí. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Pero fue un sueño. Una experiencia buena. Increíble, increíble. Queremos volver. Cinco estrellas. ¿Han ido varias veces a comer ahí? No. Solo una. Es que es un trip, ¿no? Para nosotros. Que vivimos acá en nuestro cerrito. Bueno, yo también. Me salió a mí un trabajo justo a unas cuatro cuadras de ahí. Y fueron dos, tres días que fuimos al horario de almuerzo. Fue, ¿qué comemos? Y alguien dijo, yo conozco un sitio. Y fuimos al mercado. Lo vi. El olor nada más. Sí, sí. El olor. Dije, no me quiero mover de acá. Había mil sitios de comer. Papas, rellenas y causas. ¡Probamos la luz! Lo hemos soltado. El lomo. ¡Ah! ¡Épico! ¡Uf! ¡Épico! Me quedé con ganas, pero había otra cola para el lomo. Justo comimos, pero ya me da más hambre. ¡Qué verdad! ¡Ay, quiero otro! Divagando, divagando. Cosas importantes, comida. Pero ustedes... Es un caso increíble ustedes. Sí, totalmente. En primer lugar, entonces, Jake, tú vienes aquí a Camino de Vida para hacer un internship. ¿No? ¿En qué año fue eso? 2017. ¿2017? Hay una historia previa. A ver. ¡Ah, carambas! Cuéntalo, por favor, Jake. Porque tú viniste mucho tiempo antes. Sí, mucho antes. Ah, sí. Ya, cuando te conocí. Y no hablabas español casi. No. No hablaba español. No hablé un papi. Pero él estaba súper emocionado. Creo que Jenna nos dijo, oye, ha venido. Jake emocionado, imposible. No, no sé cuándo. No, no sé cuándo. No, no sé cuándo. Y yo te dije, hey, ¿quieres cantar en el servicio de jóvenes este sábado? Sí, claro, claro, que no sé cuántos. Y te tenías que aprender una canción. Ah, y aprendí la canción contigo. Claro. Todos los días juntamos, solo durante un hueco que tuviste. Sí, sí. Y me enseñaste cómo cantar en el servicio por la primera vez. Claro. Y llegó el momento. Jake sube. Y de pronto no le salían las palabras en español. Y le dije, salió, come on. Salió tantas veces, come on. No fue en la voz ingles. Fue, come on. Sí. Y la gente estaba, hey, 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 hey. Mi suegro tiene todavía el video de eso. ¿En serio? Sí, qué chistoso. Yo quiero ver eso. Está ahí en los tesoros de mi familia. Oh, yeah. Mi papi lo grabó, pero en un Blackberry. Fue de esa época cuando había Blackberry. Yo quiero ver ese video. O sea, la puta se diferencia su cara, pero bueno, ahí está. O no tenía nada de barba. No. Cara de bebé. Claro. Pero bueno, de pronto pasan un montón de años. Se abre un área donde están viniendo personas de ministerio que quieren servir en la casa y tener un internship, ¿no? Y ahí te aparece. Te aparece. Entonces, ahí es mi percepción. Ya, ya. En paralelo, ¿tú ves ya ha llegado hace cuánto tiempo? Yo desde el 2013. Ya, claro. Estoy en la iglesia, claro. Y entonces, obviamente tú y tu hermano metidos en la alabanza. Y la familia, ¿no? Y la familia entera, obviamente. La familia de Villegas es... Legendaria. Legendaria. Pero tú vas como que tu talento, tu corazón, vas siendo promovida, dirigiendo alabanzas, cantando, discos, grabando. Mientras estudiaba, medicina. Medicina. Sí, como poca cosa. Como poca cosa. Entonces, ¿qué pasa? Adelanto mucho lo que se enamoran ustedes y te la llevas. Estaba como que... Todo estaba bien. Lo vi en la iglesia. Sí, sí. Lo supe. Siempre lo supe. Y se fueron a Estados Unidos. Obviamente, todos súper felices por ustedes, pero como que... Había sido al revés. Había sido al revés. Y yo sentía cierta envidia. Sí. Sobre todo de tus fotos. Cuando tomas la foto aquí, paseando por el bosque. Y yo decía, yo estoy acá en la Javier Prado, todavía en el tráfico horrible. Yo como una chica de ciudad, no me quejaba, ¿no? Tener las montañas y la naturaleza. Es como puro campo. ¿En qué estado está? En Tennessee. En Tennessee. Pero no en Nashville. Nashville es mucho más conocida. Es en Knoxville. Es una ciudad chiquita. Pero bonito. Es mucho más pequeña. Pero bello. Es hermosa. Y yo le llevé porque durante esa época yo estaba en Calvary Chapel viviendo con mi pastor y el pastor Mark Kirk. Y pensé, no, necesito a mi esposa aquí conmigo para terminar ese capítulo en mi vida. Y realmente cuando ella llegó, todo explotó. Fue mucho mejor. Porque yo estaba ahí como, ¿pero qué hago con las chicas? ¿Y cómo puedo ayudar al equipo para verlo crecer? Y todo eso. Y cuando ella llegó, metió instantáneamente y empezó a crecer el equipo conmigo. Y las chicas específicamente. Yo quedé allá como, pero soy hombre. ¿Y qué hago con todas esas chicas? Y fue muy difícil. Y luego cuando ella llegó, fue increíble. Y de ahí ustedes se mudan a básicamente Newport, Los Ángeles. Entre Los Ángeles y San Diego. A servir una iglesia ahí por un tiempo. Y chévere. Y decía, ya, de que vuelvan a Perú. Cada vez están un poquito más cerca. Sí, literal. En el mapa. Más o menos. Pero de ahí escucho un rumor de que están con el corazón de volver al Perú. Y volver al camino de vida. Ya. Explícanos eso. Bueno, en realidad, nuestro corazón de volver al camino de vida fue mucho antes. Tuvimos ahí unas conversaciones con los pastores acá porque siempre tratamos de mantenernos conectados, ¿no? De alguna forma. O sea, por ahí alguien me pasaba el link del Zoom de alabanza. Y yo, ahí estaba. Entonces, porque esta siempre va a ser mi casa y todos acá siempre van a ser mi familia. Entonces, a pesar de que yo estaba lejos, tenía la necesidad de estar conectada. Y ya nada puede decirles, ¿no? Cuando a veces yo le he llamado, ya no, no sé lo que estoy haciendo. Porque, o sea, no es por presumir ni nada, pero ninguna casa es como esta casa. Y creo que lo valoré más cuando estuve lejos, ¿no? Porque a veces en la rutina y ya volverse familiar con lo que vives cada día en esta iglesia. Pues de repente no te hace ver cuán valioso es. O sea, que yo sí sentí cuando, o sea, él te puede contar las miles de veces que, no sé, me frustraba o extrañaba o le decía, pero es tan diferente. Pero... Y Jenna te ánimo bastante. Jenna siempre estuvo ahí como que, dale, sí se puede. Lidera, pero ama, ama lo que estás haciendo. Y creo que eso fue algo que me permitió mantenerme y quizás Dios me permitió crecer en esa temporada fue el amor por la iglesia, ¿no? Porque todos somos parte de la iglesia de Cristo. Podemos hacer cosas diferentes o manejar nuestros servicios diferentes, nuestras alabanzas, nuestros estilos diferentes. Pero vamos a ir al cielo juntos. Entonces, eso creo que aprendí harto. Y siempre manteníamos esas conversaciones con Pastor Akarin, con Pastor Robert. Y creo que por ahí Pastor Robert todavía, no, pues nos golpeó la pandemia. Es verdad. Entonces, ahí como que fue cambiando todo el plan, ¿no? Ya. Nuestro plan, al menos, porque nosotros teníamos como que una visión de algo, pero... Ya, yo recuerdo en un video mal con tu papi, lo dije, quiero ir a Perú, quiero salir de mi iglesia aquí, ir a Perú. Ya hablé con mi pastor, todo es un go. Todo está listo. Todo, todo, ya, vamos. Y él, no puedes, no es tiempo, no es tiempo porque había la pandemia. La pandemia, recién, todo estaba empezando y él... Y todos andamos encerrados todavía, ¿no? Sí, pero es que allá también era como que se vivió un poco diferente, ¿no? Porque nosotros estuvimos probablemente en lockdown como que, así previamente dicho, un mes a lo mucho en Knoxville. Aquí dos años. Acá dos años. Entonces, era como que para nosotros la vida ya estaba viéndose normal, pero acá era totalmente otro mundo. Entonces, nosotros, obedientes, sí, pastor, vamos a esperar un poquito. Pero ¿sabes lo que nos dijo? Fue, bueno, tienen dos opciones, entonces, lo que yo puedo ver es, tienen dos opciones. Pueden quedar en Calvary Chapel, siguen sirviendo ya con tu pastor ya, o pueden ir a California y ayudar a los, a Pastor Jonathan y Day, los Wilsons. Y nosotros, ok, bueno, nuestra iglesia aquí ya... Ya como que nos despacharon. Sí, básicamente, ya acabamos aquí. Ya terminamos nuestro último domingo abrazando a todos y todo. Entonces, creo que es tiempo para ir a ayudar a los Wilsons. Y, ah, y adiós. Pero no es pedirse dos veces, ¿no? Sí, pues, de nada peor. Es sospechoso, ¿no? Bueno, chao, nos vemos. Y después, este... ¿Qué haces acá? Hola. ¿Qué pasa? No, es que todavía no... ¿Cómo? ¿No? Es cierto, ya llorábamos. Sí, ya lo asumí, que era real. Claro, claro. Algo que me encanta, y todo llega a lo mismo, de que tienen un corazón de servir. Un corazón de servir sin protagonismo. Uno podría pensar, no, es... Dirigen alabanzas, parte del equipo alabanzas, es muy visual, es muy público. Pero no están ahí porque es público, están ahí porque tienen un corazón para servir. ¿Y dónde sienten como que tienen esa energía para hacer eso? O sea, no es normal. Energía, no sé si de todo, o sea, del todo tenemos energía para hacerlo. Sobre todo ahora que estás embarazada. Ahora embarazada, como un chiquis, que nos succiona la energía, pero... Siempre por él. Creo que es más una convicción, ¿no? Que tenemos porque... Y honestamente, yo hoy la aprendí aquí. Fran mencionó que yo estudié medicina, y sí estudié medicina cinco años. Y es una carrera hermosa. O sea, yo admiro a la gente que realmente tiene la pasión y el llamado para hacerlo. Pero llegó un momento donde yo me veía, o sea, yo no me veía al menos viviendo todo de la medicina. Porque es una carrera sacrificada, demandante. Y al menos yo, donde yo era, me veía más realizada y feliz, era sirviendo en la casa. O sea, yo era una voluntaria así, chivola, y nos veías como nazi, todas las chicas. Y yo pasaba horas y horas en la iglesia, pero para mí era la gloria. Era lo máximo. Y yo creo que esa siempre ha sido mi convicción. Y cuando nos conocimos, pudimos correr con la misma convicción de... Nos encanta servir en la casa. No importa lo que sea que estamos haciendo, estamos sirviendo a la iglesia. Por ejemplo, un ejemplo de eso, que creo que tú lo mencionaste o alguien más lo mencionó, pero acabamos de tener un gran fin de semana, Semana Santa, ¿no? Y estaban en el coro. Sí. ¿No? Y es como que... ¿Qué hacen en el coro? Pero un corazón de servir, no estar al frente y creo que eso es... Cuando alguien ve a alguien, digamos, con tu voz, con tu capacidad de liderar, pero en el behind the scenes, eso es como que... No, eso es increíble. Y tú no solamente cantas, eres un tremendo músico, pero te veo en diferentes instrumentos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque hay que suplir. No llegó el bajista, ya, vamos, ¿no? No hay pianista, ya, pues, vamos. Y ese corazón es... A ver si estoy con notas feas. Todos me perdonen. A mí no dijo sí. Eres de mis guitarristas favoritos, pero estás dispuesto a tantas otras áreas, ¿no? Y eso es un corazón que contagia tanto a los demás. Sí. De hecho, yo también veo, y ahora confirmo, escuchando su historia, ¿no? Que hay todo un liderazgo que ha crecido en ustedes, producto simplemente de aceptar, de decir sí, y de abrazar ese sí, que a veces es complicado, ¿no? Decir, quédate ahí. Sí, pastor. No quiero, pues, pero es transformarlo en... Pero lo voy a hacer con el mejor de mis corazones. Y eso empieza a modelar algo dentro de ustedes. Y yo veo tanto en ti, en Jake, y tú, Raquel, que eres otra persona de la que te fuiste, ¿no? Y yo te conozco más a ti porque hemos sido parte del equipo de Lanza por mucho tiempo. Entonces, te veo y es como que, guau. Es como, es súper potente cuando te paras y asumes tu rol de líder, no solamente cuando tienes el micrófono puesto, sino cuando estás liderando desde atrás también, ¿no? Y es inspirador para todos en el equipo. Es alucinante, ¿no? Sí. Bueno, como siempre decimos, estamos parados en hombros o en brazos. Es como estamos, hay tanta gente que nos han animado, nos han apoyado, que siempre, ya, han depositado tanto en nosotros. Y por eso tenemos ganas para seguir adelante y correr aún más y, ya. Yo tengo una pregunta. ¿Tú cuando te despiertas ya estás así de eléctrico? No. O es como... Tengo café. Bueno, no tengo café. No tengo café, justo tomé. A mí me pasa, yo voy de cero a cien, yo me levanto, boom, y ya estoy. Ya estoy listo para cualquier cosa. Mi hija Camila es igual, Luciana no. Pero mi mamá también es igual, tú también eres de esas, ¿no? A mí me gustan las mañanas. Sí, las mañanas. Y las tardes y las noches. No, las noches no. No, las noches no. Las noches no. Hay momentos que patea el tablero mal de noche. Y ahí lo perdemos. Sí. Por ejemplo, puedo convertir eso en un site, bueno, voy a convertirlo, pero... La semana pasada estuvimos aquí en el estudio hasta tarde y Henry, Henry Sánchez, estaba grabándome porque yo quería dormir. Y yo estaba allí casi durmiendo encima de mi guitarra. Como cuestionando, ¿por qué estoy aquí? Bien, bien cansado. Porque empezamos como a las nueve. Y yo como, no nueve AM, nueve PM. Y yo como, pero por qué no es once AM, por qué no es once AM, es once PM. En el último La Sal. Qué gracioso. Para mí no me ves como que tempranísimo, ¿no? Sí, tal cual. En el último La Sal, hiciste una canción, ¿no? Con guitarra acústica al momento. Yo recuerdo el ensayo. Era tardísimo. Y tú estabas, ¿voy a ensayar? Porque si no, me voy. Sí, sí. Y te fuiste. Sí, sí. Estábamos como que, Jake, Jake, Jake. Y no estaba Jake. Él aún no le entendió. Yo estaba un poco frustrado porque estábamos viendo a los especiales. Es como que, ¿dónde está Jake? Pero, pero sí. Bueno, pues ya vamos por adelante. Pero ahí llegaste más temprano a ensayar y fue como, eh, ahora sí estoy. Ahora sí me tiene. Es algo que me cuesta las noches, pero estoy aprendiendo. Lo más gracioso es que cuando nos programan y nos convocan, nos ponen ensayo de 7 a 10 de la noche. Pero yo vengo asumiendo de que no va a ser así, ¿no? En cambio, él sí viene con la expectativa. Empezamos a los 7 y acabamos a los 10. Ya son las 10, ya me voy. Súper ansioso. Ah, qué chistoso. Está buenísimo. Sí. Pero es divertido. Realmente, ah, me gusta el equipo. Sí, me anima un montón. Creo que es una de las cosas más chéveres. Es que puede que a veces no tengamos la energía o de repente estamos ahí ajustando el tiempo. Mamá, esta hora puedes cuidar al Timmy, ¿no? O cosas así. Pero es que lo disfrutamos al final. Disfrutar con la gente, las miles de historias que salen y las cosas que se viven juntos. Algo que tú mencionabas, ¿no? El martes. Es el backstage, lo que sucede atrás, ¿no? Es hacer familia. O sea, todo vale la pena. Al final, nadie sale como llegó. O sea, todos aprendimos algo. Ahí trabajamos algo de repente, pero es súper valioso. Sí, 100%. No, es ese offstage, behind the scenes, ¿no? Donde realmente disfrutamos. Y lo curioso, sale en cada episodio que grabamos, sale eso. De alguna forma u otra, ¿no? Sí. Y no solamente en las áreas creativas. Es en toda la iglesia. Hay un gozo verdadero, ¿no? Hablo con las oficinas y esa contabilidad. Hay un gozo real en esa oficina. En servicción. En, no sé, mantenimiento. Es algo que permea todo rincón de la iglesia. Y es muy chévere eso. Es ahí donde se hace la familia, ¿no? Como dices tú, ahí están los recuerdos más interesantes y los inéditos, ¿no? Toda la gente ve, vio la experiencia. Ahora como el servicio tenebre. Todos vieron lo que pasó desde que empezó el servicio hasta el final. Pero todas las horas previas, todas las historias. Tengo evidencia de mi celular. Estoy cantando con mi esposa y mis cuñados. Cuando probábamos los micrófonos en Lindsay. Sí, cantando. Es de Lion King. Sí, pero... Ah, qué bueno. Y fue increíble porque fue como dos en la mañana. Dos en la mañana. Y yo estaba allí como, ¿qué estamos haciendo? Y ustedes gozajando y riyéndose. Claro, Emilio tenía que probar los micros y empezó Urko, ¿no? Sí, Diego López, un móvil. Y con un reverb, con un reverb enorme ese. Armonía. Era genial. Fue tan divertido. Tan, tan divertido. Buenas historias, de verdad. Está bueno. Bueno, nos encanta porque sabemos que ustedes son parte de la casa y van a ver muchas más historias que compartir, ¿no? Ver a Timmy crecer. Es la mascota de la iglesia ahorita, ¿no? Sí. Claro. A él le encanta. Perdimos un domingo. Regresamos cuando él cumplió una semana. Wow. Él tenía una semana. A los ocho días él vino a la casa. Fue uno de los cursos y me había ocho días. Lo presentamos en el templo. Como Pablo, como Pablo. Fue realmente muy lindo cómo la iglesia nos apresaron y recibieron a Timothy con tanto amor. Fue muy lindo. Él realmente piensa que esa es su casa. El momento que él pisa la iglesia, él es libre. Es su lugar. Él me encanta. Él pertenece aquí. Él corre por todos lados. Él juega en el playground afuera. Todo el rato. Él ama la iglesia. Amo eso. Yo quiero ver a nuestra familia creciendo aquí. No solamente eso, sino a sus papás y a su familia en general, ¿no? Porque tu papá está en sonido. Diego. A mis suegros. Con Matt. Con Matt. Entonces, es como, esa es la vida de la familia. Así es como debe ser. Digamos que Timmy está viendo este video de aquí a 15 años. Wow. Ah, qué frío. ¿Qué le quieres decir? No soy tan salvaje, hijito. Yo use el fresco a un vagabundo, pero no soy tan salvaje. Ay, lo quiero decir. Oh, buddy. Está como algo para abrir su corazón. Yo estaba a punto de llorar ya, de dar mis palabras. Yo también. Yo también pensé. Pero, dude, I love you, buddy. Y, sí, me hiciste un padre. Y estoy hablando en inglés porque siempre hablo con ti en inglés. Pero estoy muy orgulloso de ti. Te amo. No puedo esperar a ver lo que Dios tiene para ti. Sí, sí, sí. ¡Paz, paz! Bueno, mira, yo creo que es mejor que acabamos aquí. No puede acabar mejor el episodio. Además, ya son las cuatro de la tarde y tiene que irte a dormir. Gracias por acompañarnos. Nos amamos. Nos amamos, son prisiones.